El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes de la décima cuarta semana del Tiempo Ordinario. Salmo 36. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. Con tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. La salvación del justo es el Señor. Cuida al Señor la vida de los buenos y su herencia perdura. No se marchitarán en la sequía y en tiempos de escasez tendrán hartura. La salvación del justo es el Señor. Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente. Porque al Señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles. La salvación del justo es el Señor.